Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de Conan Gaming World. El día de hoy estrenamos nueva sección, Los Más. En esta sección vamos a hablar de un poquito de los jugadores de Ultimate Team. En este caso vamos a empezar con los más hateados, los más odiados. Y no necesariamente por ser cartas que nos molestan en Champions, no. Son cartas que la comunidad de FIFA no recibió de forma correcta o como se esperaba. Así que vamos a empezar este Top 7. Y empezamos con el número 7. En este puesto lo ocupa Rafael Barán, Road to the Final. Esta carta que acaba de salir no hace muy poco. La verdad tiene unos bastantes dislikes. En este caso tiene 4,399 dislikes contra 1,263. No es la carta más hateada, pero sí ocupa la séptima posición. En mi opinión creo que es básicamente porque el Madrid pasó, pasó más o menos ahí tambaleando, pero pasó. Y bueno, en fin de cuentas esta carta sí llega a tener unos buenos atributos en mejora. Quedaría súper, súper increíble. Además el precio, 895 mil monedas por Xbox y un millón en Playstation. Pues la verdad sí es bastante caro. Por lo tanto, pues sí, un poquito de hate sí recibió esta carta Rafael Barán, Road to the Final. Continuamos con el puesto número 6. Gaia, lateral izquierdo del Valencia. En esta ocasión lo tenemos con su carta versión Freeze, delantero centro del Valencia. Números interesantes. Tiene 5,856 pulgares abajo contra 2,389 pulgares arriba. Esta carta fue bastante hateada debido a que se esperaba a Dama Traoré como delantero centro. Sin embargo, nos entregaron a Gaia. Otro punto particular es que este Gaia tiene 3 en pierna mala. Por lo tanto, hay mucha gente que tampoco le gustó eso. Y además el precio en ese momento estaba un poquito más elevado. Ahorita lo encontramos con un costo de 68 mil monedas, pero realmente ya expiró. La verdad ya nada más es comentarlo. Sin embargo, esta carta es o más bien fue mal recibida porque la gente, la comunidad en la mayoría esperaba a Dama Traoré. En la quinta posición nos encontramos con Jesús Navas como central. Originalmente esta carta tenía su posición de lateral derecho, pero con el evento de Freeze pasó a ser central. Esta carta tiene 5,637 pulgares abajo contra 1,626. Cabe mencionar que en mi opinión esta carta fue bastante buleada, bastante hateada. Debido al físico que presenta, ya que al ser central, pues uno espera una carta con una altura bastante decente, como mínimo 1,85. Pero nos encontramos que este Jesús Navas tiene una altura de 1,72 y además tiene 77 en el atributo de fuerza. Por lo tanto, la gente pues sí le sacó un poquito y además esperaban alguna otra cartita. Pasamos al cuarto puesto y nos vamos acercando al top 3. En el cuarto lugar tenemos a Kenny Lala con la maravillosa cantidad de 4,732 dislikes contra 674 likes. Una carta que la verdad no fue bien recibida ya que en esa posición esperábamos mil cosas. En ese momento esperábamos, por ejemplo, a Dembelez, al Maximín. No salieron ellos, pero salió Kenny Lala. Sin embargo, a Kenny Lala le pusieron 3 estrellas en pierna débil y 3 en filigranas, por lo cual fue un impacto negativo hacia la comunidad. Y además el costo, tenía un costo de 100 mil monedas, 120 mil monedas aproximadamente. Realmente la gente no lo recibió como debería de ser. Sin embargo, porque te digo, mucha gente esperaba Dembelez a San Maximín. Además, este Lala no tiene malos números, sin embargo, le pegan un poquito en el tema filigranas. Ya que al ser extremo o jugar por banda, uno espera hacer algún skill que nos pueda facilitar el desarrollo de la jugada. Sin embargo, Kenny Lala tiene el cuarto lugar en esta lista. Y ahora sí amigos, llegamos al top 3 de esta lista de los jugadores más odiados dentro de Ultimate Team. Y tenemos una sorpresa, ya que en esta posición nos encontramos con un segundo jugador del Real Madrid. Y también segunda carta, Road to the Final. Hablamos nada más y nada menos que del señor Isco Alarcón. Con una cantidad de 5,179 dislikes contra 806 likes. Una carta que fue bastante hateada en su momento. Y esto es básicamente porque cuando salió este SBC, el Madrid no estaba en buenas circunstancias dentro de la competición europea, la Champions League. Por lo tanto, salió este Isco. Vieron las estadísticas, vieron el precio y la gente empezó, pues sí, de hater, tirándole aquí a la carta. No les gustó. Hubo muy poca gente que se lo hizo. Sin embargo, pues ahorita el Madrid está volviendo a tomar el camino. Y esperemos que esta carta, pues a final de cuentas, tenga buenos números en lo que viene del próximo año. Y sí, amigos, llegamos al puesto número 2 de esta lista. Y aquí nada más y nada menos recibamos con un bendito dislike a Wanbisaka Freeze. Una carta que esperábamos mucho, con demasiada ansia. Sin embargo, las expectativas no cumplieron lo que nosotros esperábamos. Una carta que sí tiene números bastante interesantes. Sin embargo, nos cortaron un poquito el ritmo y además el precio fue extremadamente elevado. El costo de este CBC rondaba las 350 mil, 380 mil. Incluso llegó a pegar las 400 mil monedas de un central, el cual esperábamos que tuviera un ritmo decente como su carta original. Sin embargo, Wanbisaka quedó como el segundo jugador más odiado dentro de Ultimate Team. Con una cantidad exorbitante de 13,704 pulgares abajo contra 2,020 pulgares arriba. Una carta que fue y es odiada por muchos y amada por muy pocos. Diablos. Y ahora sí, mis amigos, hemos llegado al primer lugar de esta lista de los jugadores más odiados. ¿Quién se llevará este galardón del jugador más heiteado, más odiado dentro de Ultimate Team? Se lo va a llevar nada más y nada menos que un MC de Liverpool llamado Oxlade Chamberlain. Una carta que salió en SBC como Player Moments. Media 85. Atributos bastante regulares, por no decir la mayoría, son malos. Una carta que tú esperabas un costo máximo de 50 mil, 60 mil monedas. Se convirtió en un costo de 380 mil monedas por este Oxlade Chamberlain. Increíble lo de eSports. Yo no sé quién hace estos SBC. Sin embargo, esta carta, este SBC fue el más odiado o es el más odiado actualmente dentro de Ultimate Team. Con una cifra exuberante, una cifra bastante grande de 14,079 dislikes. 14,079 pulgares. 14,080. Yo ya puse el mío. 14,080 pulgares abajo. Contra 1,153 pulgares arriba se convierte en la carta más odiada. Porque relativamente es mala. Es una carta bastante mala, bastante cara, que muy pocos, espero, se lo hayan hecho. Así que, amigos, este ha sido el primer video de esta sección, los más. Espero que te haya gustado esta información, bastante interesante. Si te ha gustado, deja tu lea y suscríbete. Y, si puedes, coméntanos en la caja de comentarios qué otros tops o qué otros jugadores te gustaría ver en esta sección. Cuídate mucho. Nos vemos a las 11 de la mañana en Twitch. Ahí estamos. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.